En 2014, un equipo de Confidencial y esta semana visitó la cordillera de Dipilto y Jalapa para registrar los efectos que en ese momento estaba produciendo el despale autorizado y la tala ilegal de bosque sobre las fuentes hídricas de la zona y la vida silvestre y a la población en general. Seis años más tarde, las consecuencias de este problema continúan vigentes y con daños aún más drásticos. Para conversar sobre este tema, nos acompaña el ambientalista Hasli Tornil del Grupo Ambientalista Mogotón y dos líderes comunitarios del Departamento de Nueva Segovia que también pertenecen a este grupo ambiental. Ellos son Pedro Basilio Guerrero y Bayardo Sánchez. Gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, el Grupo Ambientalista Mogotón de Nueva Segovia casualmente se formó ya hace unos 16 años atrás y estamos casualmente en la lucha defendiendo la cordillera de Dipilto y Jalapa. Ese es nuestro espíritu, ¿verdad? De ser. La situación ambiental del norte es grave principalmente por la tala de sus pinares, de las montañas también de la tifuleada, los cambios de uso de suelo y el problema tan serio que tenemos que es la escasez de agua que estamos teniendo. Entonces, nuestra lucha básicamente consiste en defender la cordillera de Dipilto-Jalapa, que es un área protegida por la ley, sin embargo, pues está desprotegida ante las autoridades, ¿verdad? Porque estamos viendo cómo esta reserva cada año va más talada, hay un aprovechamiento forestal, digamos, que no tiene, básicamente yo diría que no tiene control total, porque nosotros vemos que ahí hay, por ejemplo, sacan camiones de noche, de día, en la madrugada, qué sé yo, y el problema realmente es serio en la tala de los pinares. Claro, supuestamente estos tienen permisos forestales para la extracción del pino, sin embargo, nos hemos dado cuenta que ahí se cometen muchos delitos como es el corte y tráfico ilegal de madera, el que se corta en vertientes y pendientes, y esta es una zona exclusiva para los segovianos. Tenemos que decir que los pocos bosques naturales que quedan aquí es únicamente para suplirle el agua a los segovianos. Los pinares son grandes infiltradores de agua y por eso luchamos por ellos, para que no se sigan destruyendo y de esta manera garantizarle a más de 300.000 personas el derecho al líquido como es el agua. Bayardo Sánchez es originario de Cusmapa, actualmente vive en Jalapa. ¿Cómo ha afectado este problema en la cosecha de agua en su comunidad? Bueno, nosotros hablamos de agua en la zona primero de Cusmapa, ahorita no se iba explotado, esas zonas se están explotando hace de 5 o 6 años para acá, donde miramos que allí hay unos pinares bastante, había pinos bastante, y lo están explotando indiscriminadamente. En el pueblo de Cusmapa el agua le llega cada 4 horas por casa, 2 horas, 1 hora, ¿verdad? Y donde se va creciendo la población no va a tener agua, porque si tenemos que allí nace el río Coco que está para acá, de allí llega ese servicio de agua a Cusmapa y se está secando, solo están las piedras por encima. En la zona de Jalapa nosotros como comité de agua, ya hay más de 10 comités que están colapsados, ya no tienen agua. ¿Qué están haciendo para abastecerse o para tratar de suplir las necesidades básicas? Bueno, lo que se está haciendo es sectoreando el agua, pero lo que proponemos nosotros mucho es sembrar por lo menos un millón de árboles en esa zona de toda Nueva Segovia o en todo el país puedes buscar la metodología de sembrar árboles. Porque entre más, y otra cosa que está afectando es la explosión demográfica, que la gente se va poblando y va demandando más servicios. Donde tenemos cada día va amenorando el servicio de agua y la cantidad de agua. Pedro, ¿cuál es la situación de la comunidad de Santa Rosa? ¿Cuál es el problema que hay ahorita con respecto al agua y la sequía? Bueno, gracias por la oportunidad, mi comunidad. El problema es que el agua para tomar ya se han hecho tres cambios. Había un caudal al inicio de como de 14 pulgadas, se secó. Al secarse tuvimos que cambiar la posición para buscar más agua. Ahorita, como así de seguido el corte de madera, entonces ya se secó el otro caudal, vamos buscando y entonces para tomar ya tenemos problemas. Y lo otro es que nosotros como comunidad somos una comunidad agrícola, vivimos de la hortaliza y granos básicos y vemos que el río se está secando. Y ahí sacan madera desde que hacen seis, ocho años más o menos de ese cerro. Y de ese cerro, yo vivo en San Fernando, San Fernando tiene alrededor de siete ríos. Y casi la mayoría de esos ríos salen de ese cerro. Lo que pasa es que la mayoría de los que trabajan en el ramo de esos no entienden de que si ese cerro se descombra se van a secar todos esos ríos y los afectados somos varias comarcas. Pues que está Aranjuez, está San Nicolás, está El Prado, está Santa Clara, está Palín, está San Fernando Cascurbano, está Salamagí, está Chuapi y estamos nosotros. Y San Antonio que de allí también toman agua. ¿Cuántas empresas están, digamos, trabajando legalmente el corte y la tala en esta zona? Bueno, mira, en Nueva Segovia lamentablemente se siguen dando más permisos para las industrias forestales, para el establecimiento de acerríos, que le llaman, o de sierras, etc. Tenemos más de 30 industrias que están operando prácticamente en todo el departamento. En estas industrias hay mucho blanqueo de madera, ¿verdad? Para que tú lo sepas, desgraciadamente no todo va por la base legal. También ahí hay corte y tráfico ilegal de madera. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Parece que hay una política de Estado, ¿verdad? Que la parte, digamos, la parte extractiva de los recursos naturales y la sobreexplotación parece que lo tienen en primera línea. Yo creo que están totalmente equivocados. Quiero decirte esto. El Estado de Nicaragua dice que los recursos naturales son objeto de seguridad nacional. Así como a la más elevada, hay prioridad del Estado en su protección y conservación. Y dentro de ese espíritu, en las áreas protegidas, se establece vea permanente y total para el recurso forestal. Sin embargo, nada de eso existe. Si bien es cierto que hay un plan de manejo que tiene estipulado el Marena de zonas, ¿verdad?, de amortiguamiento a las áreas núcleos y todo esto, zonas donde se puede haber un aprovechamiento silvopastoril, inclusive, pero el problema da más allá. Ahí realmente cada quien se sirve con lo mejor que pueda, ¿no? Es decir, hay permisos forestales que están inclusive dándose en áreas núcleos, en zonas sagradas de recarga hídrica que no se puede permitir eso. ¿Cómo opera el corte y la tala ilegal y el tráfico ilegal de madera en esta zona? Es decir, lo hacen en complicidad con estos funcionarios que vos decís, los técnicos de las instituciones del Estado, las instituciones, perdón, los técnicos de estas instituciones, como el Marena, como el INAFOR, deciden a discreción dar concesiones, sí o no, según a conveniencia. Mira, los planes de manejo están diseñados para la preservación, para la conservación y para un, digamos, un aprovechamiento forestal que sea totalmente racional y que sea sostenible con el medio ambiente. Ese es el espíritu. Pero esos planes de manejo que son diseñados por técnicos de Marena, de INAFOR y de particulares que están a favor del gremio forestal o de los madereros, desgraciadamente carecen de mucha falsedad. Una cosa es lo que dice el permiso y otra cosa es lo que se hace en el campo. Por ejemplo, nosotros fuimos a dos lugares diferentes donde el plan de manejo estaba en una área y resulta que a 500, 600 metros de ahí estaban cortando madera ilegal. ¿Qué significaba? Que con las mismas guías forestales ellos estaban trasegando madera legal e ilegal revuelta. ¿Me explico cómo funciona? El INAFOR tiene una cosa que se llama trazabilidad, ¿verdad? Pero esa trazabilidad no ha funcionado porque vos mirás ahí camiones de noche esperando que llegue la noche en ciertos lugares estratégicos para irse a los diferentes acerríos que están en todo el departamento. ¿Qué sucede? Eso es totalmente ilegal. Significa que si son legales, ¿por qué no trabajan correctamente como deben de hacerlo? Sin embargo, nosotros seguimos oponiéndonos a que la cordillera de Ipiltoxalapa se siga explotando de la manera que se está haciendo. Debe tener el espíritu de conservación porque los pocos bocos naturales que nos quedan es para la preservación y la producción de agua de los segovianos, del presente y del futuro, que es lo que no quieren entender las autoridades de este país. Bayardo, ¿cómo puede describir el estado del río Coco que históricamente ha alimentado a muchas de estas comunidades que va en su curso en toda la cordillera de Ipiltoxalapa y todos estos ríos que son afluentes de él, como el río de Ipilto, por ejemplo? El río de Ipilto, como esto ha venido creciendo los despales, los despales, entonces ha venido bajando los caudales. Por lo menos en Ipiltoxalapa teníamos ahorita un... que nunca lo habíamos tenido, que los arrozales se perdieron. Se perdieron millones de pesos ahí. Todos los arrozales colapsaron. Llovió poco y no hubo cosecha. ¿Verdad? Entonces, eso mismo viene creciendo. El mismo despale, el mismo descuido del medio ambiente, otro de los otros problemas que tenemos que han venido bajando los caudales es el cambio de uso de suelo. Cortan la madera, siembran café, eso ha creado también esos despales. Pues en los otros sectores que es la latifoliada, pues la guava, otras maderas preciosas y otro también que se ha extinguido la flora y la fauna. En la parte de abajo del río Coco, por la zona de Guambalán, el río de Molejones, por ahí hay otro río. Comentaba un compañero que él vive por esa zona y dice que los botes llegan hasta cerca de Guambalán. Ya no suben a Gubilí porque el río ya está seco. Las instituciones que están con la responsabilidad de atender este tipo de problemas como es, por ejemplo, el Marena, el INAFOR, las alcaldías, el Ejército, la Procuraduría General de la República. ¿Qué han respondido ellos ante las demandas que ustedes han hecho todos estos años? Bueno, lo que nosotros nos han dicho es de que hay un problema que todo va de aquí de Managua. Es que eso viene ya de arriba y ellos no pueden decir lo contrario porque van a ser despedidos de sus trabajos, pues. Es decir, prácticamente lo hacen por temor. Ahorita estamos demandando, paralelo a esos cortes de madera ilegal que se ven, estamos demandando la suspensión de un procesamiento de oro que están haciendo ahí de nosotros, nos están lavando, pues. Además de lo poco agua que está pasando, ahí lavan oro. Y ahí afectan por lo menos la comunidad de Salamají, la comunidad de Achuapa, afectan la comunidad de nosotros, de Santa Rosa, y afectan al río Coco, pues porque todos esos sedimentos de veneno que tienen, como el cianuro o el azoguel y otros productos que usan, eso una vez que hacen en el proceso, eso va a las quebradas y de eso cuando llueve, pues, de hecho van a caer a los ríos. Eso necesitamos que el gobierno, pues, lo suspenda, porque nos está afectando. Está afectando ahí a los ganaderos de Salamají, ahí a nosotros, que la leche que ya sale, ya se hizo una prueba y sale la leche contaminada, pues. Entonces, es decir, que estamos en un problema serio, ¿verdad? No solo secan, también contaminan, envenenan el agua. Y entonces a nosotros nos preocupa, pues, porque no hay respuesta para nosotros. La futura generación está en peligro esa región. Es decir, que aquí se necesita un decreto de una veda permanente hasta recuperar esa montaña. A esos 17 ríos antes eran lindísimos. Caudales que las piedras no se miraban, hoy en día el piedrero seco. No hay agua. Aquí está en juego lo más importante de todo, el derecho al agua y de igual manera está en juego lo que es la cadena productiva, ¿verdad?, para la seguridad alimentaria de los segovianos. Porque el problema es serio, ya que en Nueva Segovia no tenemos agua subterránea. Eso es importante saberlo. Las autoridades no pueden seguir tomando la cordillera de Ipilto, Jalapa como una milpa. Es decir, cortamos pinos y sembramos y a los tres meses están. Es totalmente falso. Los daños que hace una motosierra, para que usted tenga una idea, lo que te hacen dos, tres horas, necesitas de 30 a 40 años recuperar esos bosques. Entonces, el problema realmente es serio. Esto repercute en la calidad de vida principalmente porque estos ecosistemas abranza principalmente la biodiversidad. Aquí tenemos que pensar también en flora, fauna y todo lo que concierne, digamos, a un sistema que nos ayuda a mejorar la calidad de vida de los segovianos. Lo opinan es que son productores de agua. ¿Manejan ustedes la extensión territorial que se ha venido reduciendo producto de esta tala? ¿Y cuánto queda hasta este momento? Bueno, mira, esta cordillera compende, como te decía, 43 mil hectáreas aproximadamente. Si hacemos una reducción de todo lo que está ocurriendo en los pinares, producto del gorgojo descortezador que hubo un ataque hace más o menos 18 años y todo lo que se ha venido talando, podemos decirte que estamos reducidos a casi 17 mil hectáreas. Entonces, el asunto se complica porque el pino no se va recuperando. Quiero aclarar eso. El pino no está en recuperación. El pino se va extinguiendo, va en reculada, vulgarmente como decimos. Entonces, el pino lo que va sucediendo es que otras especies van invadiendo sus territorios y van desapareciendo. Entonces, es el momento oportuno. No estamos en contra de la industria forestal. Al contrario, quisiéramos una industria forestal responsable, pero que ellos mismos siembren sus bosques y posteriormente los exploten. En eso sí estamos de acuerdo, pero no se puede seguir viviendo del bosque natural, de lo poco que queda, porque eso es el refugio de la vida silvestre y garantiza el agua de los segovianos. Actualmente, esta crisis que están sufriendo todos los segovianos, producto de la tala, ha producido o ha tenido un efecto sobre la producción agrícola. Está pasando todas estas comunidades en una crisis de alimentación. La alimentación está produciendo desplazamiento forzado a causa de esto. Sí, nosotros teníamos un crecimiento demográfico de otra zona, ¿verdad? Eso está afectando también. Y lo otro es que está afectando las áreas productivas, tanto como en el café. El café ya no está dando lo que debe dar el porcentaje, ¿verdad? Lo que es los granos básicos también. Tenemos ahorita en la zona tabacalera, si nosotros miramos ahorita, todos los ríos casi están secos. Están secando los tabacaleros por falta que ya no tenemos la capacidad de agua que teníamos hace cuatro o cinco años. Ahorita los ríos todos los secan, porque es allí una zona productiva de todo tipo, de tabaco, ganado, agricultura, ganadería, etcétera, ¿verdad? Entonces se trata de cumplir la ley, porque esta localidad está realmente protegida por la ley. Inclusive el presidente Ortega sacó la ley 647, donde se establece una restricción de 15 kilómetros del borde fronterizo hacia el interior del país, donde se prohíbe totalmente el aprovechamiento forestal. Pero también el presidente Ortega volvió a afirmar que por 10 años más prorrogar la ley de veda para el corte y el aprovechamiento de pino y de otras especies. Sin embargo, siempre quedó ahí una ventana para estar sacando decretos y favorecer al clientelismo político del partido. Y eso realmente es lamentable, que se estén enriqueciendo un grupo pequeño de personas perjudicando a tanta gente por el problema que tenemos del agua. Nuestra lucha realmente es por el agua y vamos a seguir luchando por esto, porque realmente nuestros derechos están plasmados en la constitución política de Nicaragua. Y te voy a comentar algo, el caso de Ocotal es serio. Ocotal está por quedarse sin agua. El río Dipilto está prácticamente en cuidados intensivos. Lo que debe hacer el gobierno es, principalmente, ahorita el COSUDE dio un apoyo de 6 millones de dólares aproximadamente con la idea de restaurar la cuenca del río Dipilto, reforestar, llegar, persuadir a la gente, informar. Es decir, todo eso, concientizar, una concientización de la no contaminación y también de la parte de reforestación. Pero, ¿qué irrisorio que es esto? Están tratando de proteger. Hay un donante que está dando millones de dólares. Si vos te vas ahorita a Linafor a ver su registro, ya están autorizando, por ejemplo, permisos forestales para seguir deparatando los pinares que están a las orillas del pueblo Dipilto, ¿cómo se les ocurre esto? Que esto es un acto criminal, realmente, en una situación de un río que está en calamidad total, ¿y cómo van a ser los ocotalianos para tomar agua? Entonces, el problema es serio. Nosotros hemos propuesto que este río debe de hacerse una represa moderna, como la que se hizo en las canovas, por ejemplo, para captar agua de invierno y poderla sostener en el verano para abastecer a esta población. No solo ocotal, también tenés ahí, ahí puedes abastecer mozonte, que está en serios problemas también del agua. Entonces, la situación se complica. Yo creo que haciendo estudios de factibilidad, ¿verdad?, se puede lograr hacer algo principalmente como represar este río tan importante como es el Dipilto y que a la población de ocotal se le garantice el agua al menos las 24 horas al día, porque ahorita hay muchos barrios que el agua no les llega, sino cada tres días, cada cuatro días. Se está construyendo un hospital casualmente en ocotal, muy moderno, ¿de qué agua se va a abastecer, por ejemplo? Entonces, la situación realmente es seria. Las autoridades deben de aprender a escuchar a su pueblo y las sugerencias que podamos hacer nosotros desde la población. Yo te voy a decir algo, cualquier acción que sea de conservación, ¿verdad?, que haga cualquier gobierno, es que gobierno no nos importa, y de preservación. Nosotros como ciudadanos debemos de apoyar y apoyar a ese Estado que está luchando por la protección de los recursos naturales. Gracias. Gracias. Gracias.